Cambiamos de tema, volvemos a la región metropolitana. El Servicio Nacional del Consumidor anunció la presentación de una demanda colectiva en contra de la productora Bizarro y Punto Ticket. El pasado mes de septiembre, usted lo recordará, más de 4.000 personas ingresaron a la fuerza al Estadio Nacional produciendo múltiples desórdenes en el primero de los tres conciertos del artista puertorriqueño Daddy Yankee. Pamela Araya con todos los detalles. Pame, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Fue un día caótico ese pasado 27 de septiembre cuando muchas personas llegaron. Había solamente dos accesos para el Estadio Nacional y ahí entonces fue cuando lo más llamativo fue esta turma de personas que ingresó sin entrada, sin nada y finalmente esto hizo colapsar todo lo que estaba ocurriendo en el interior. Personas que quedaron en otra ubicación, que no pudieron entrar, que entraron pero se fueron porque tenían miedo, algunos lesionados, otras personas a quienes les robaron sus cosas, en fin. Fue un día para olvidar, dijeron muchos asistentes al concierto de Daddy Yankee de ese primer día y es por eso que más de un mes de lo que ocurrió es que el CERNAC ha presentado en el cuarto juzgado civil de Santiago esta demanda colectiva no solo en contra de la productora de Bizarro, sino que también contra Punto Ticket, el encargado ahí de las entradas. Acá dicen que el foco no es solo que se le devuelva la plata de las entradas a la gente, sino que también se pueda de alguna manera compensar por una serie de otros daños. Son varios los argumentos que ellos dieron y aseguraron también, al menos el director, que consideraron los reclamos de 2.100 personas que fueron las que alegaron finalmente en el CERNAC porque cuando acudieron a las empresas correspondientes no obtuvieron una respuesta satisfactoria. Vamos a escuchar lo que dijo el director del CERNAC. Nosotros interpusimos esta demanda fundamentalmente sobre la base del análisis de más de 2.000 reclamos que el CERNAC ha recibido, sobre todo en el primer evento del 27 de septiembre pasado, se produjeron gravísimos incidentes que produjeron aglomeraciones, afectación de la seguridad física y psíquica de los consumidores, robos, sustracciones de bienes, imposibilidad de los consumidores de poder acceder a las distintas locaciones del recinto. Cuestiones que son extremadamente graves para un evento de esa magnitud. Bien, y por lo mismo entonces es que esta demanda colectiva tiene 7 puntos que aborda. Yo les decía, por ejemplo, en el caso que la persona no pudieron entrar al recinto o también finalmente se dieron obligados a abandonarlo porque estaba en riesgo de su seguridad, también está el punto quienes sufrieron la sustracción de sus pertenencias, sufrieron alguna afectación a su integridad física, aquellos consumidores que ingresaron tardíamente. Son varios los aspectos que se van a abordar acá. Es por eso que se habla del daño patrimonial, pero también el daño moral. ¿Cómo una persona pudo haberse afectada psicológicamente? Por ejemplo, luego de tener que haber ido y enfrentar lo que ocurrió ese día 27. Los consumidores acá compran una experiencia y esa experiencia no solo se limita a la ejecución del evento deportivo o el evento musical en sí mismo, sino que también los accesos al recinto, las ubicaciones, las locaciones que fueron adquiridas y, por supuesto, las condiciones adecuadas para que los consumidores puedan gozar en un estado de completo bienestar de estos eventos de entretención hasta la completa evacuación del recinto. Bien, nos comunicamos con la productora Bizarro y envío un comunicado al que se los leo a continuación. Dice, respecto a cualquier acción judicial que se interponga en contra de Bizarro, ya sea por el CERNAC o por algún particular, cuando se nos notifique legalmente, se contestará en el tribunal respectivo y en dicha instancia expondremos los argumentos legales de que nos ampare. A esta hora, al menos de parte de Punto Tique, todavía no obtenemos respuesta. Ahora, ya lo veían entonces, se busca una indemnización a todas las personas que se vieron afectadas. El CERNAC dice que sigan comunicándose con ellos, que busquen los antecedentes, que todo lo que puede servir para comprobar que se vieron afectados. Y lo otro, además, se busca sancionar con multas que pueden llegar hasta los 14 millones de dólares. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes.